En principio fue como si yo me escondiera de los transeúntes que van al dolor Pretendiendo que no, era parte del show, empeñé un par de mis molinos, por dos horas más de sol Lo segundo fue como si tú, no entendieras mi luz, alejándote hacia el otro sur Parece que la luz lo insomella en tu cruz, mis almenas se me secan y esta esfera ya me sabe a luz, a luz Tú me dirás donde esconder, todo el amor que tengo aquí en mi pecho Tú me dirás donde esconder, todo el amor que tengo aquí en mi pecho Por momentos pareció que tú, mientras llegaba azul, la mañana te perdías más aún De lágrimas apagadas y de historias no contadas De la página brillada en el diario de la nada Y aquí estoy en la parada, invocando tu mirada y me asomo a la ventana Aunque sé que no vendrás, aunque sé que no vendrás mañana Tú me dirás donde esconder, todo el amor que tengo aquí en mi pecho Donde lo pongo, lo guardo, lo desecho Tú me dirás donde esconder Y tú me dirás donde esconder Tú me dirás donde esconder Y ahora que le hago a este domingo estrecho sin tu beso Tú me dirás donde esconder Tú me dirás donde esconder Todo el amor, todo el amor que tengo aquí en mi pecho Tú me dirás donde esconder